Tengo semanas siguiendo reportes de récords de altas temperaturas en el norte del Atlántico mientras al mismo tiempo se reportan niveles mínimos históricos del hielo en todo el mundo. He estado leyendo a expertos en el tema preocupados porque estos datos y estos reportes no entran dentro de los parámetros de las predicciones esperadas para este año y es al menos posible que todo esto todavía no se lo podamos atribuir al efecto del niño. Lo que quiero contarte en este video es que quizás esto que estamos viendo es una consecuencia de un intento nuestro por dejar de contaminar de otras formas. Otro récord de esta semana por demás anómalo ocurrió en la región de los Andes. Llegaron a 38.9 Celsius. ¿Qué tiene esto de raro? Pues que en primera estamos hablando del hemisferio sur donde en este momento ellos están en invierno y en segunda entiendo que estamos hablando de zonas que están entre los 1060 y 1370 metros sobre el nivel del mar. Podríamos ubicar esta zona entre las 50 ciudades a mayor altura del mundo. Aparentemente ni siquiera hay ciudades europeas que estén dentro de este rango. Algo está pasando. Este análisis lo hago siendo la primera semana de agosto de 2023, aunque me va a tomar algunos días poder publicarlo, así que es posible que en el Inter pasen cosas nuevas. Cabe hacer la aclaración que siempre es posible que la gente y los artículos que estoy leyendo, así como mi propia interpretación, sean errores. Este 5 de agosto fue el día 33 consecutivo en que hemos estado por encima del récord de temperatura global. El récord previo, como dice la propia imagen, ocurrió el año pasado, el 24 de julio. Este récord es considerando el registro de temperaturas en el planeta desde hace poco más de 100 mil años. O sea, estamos a una temperatura que no se había visto en los últimos 100 mil años. Y sí, yo sé que hace 56 millones de años la Tierra tenía temperaturas mucho mayores y a lo largo del tiempo han ocurrido distintas variaciones. Estas variaciones han traído consigo extinciones. De hecho, en parte, ese es precisamente el tema. Una variación de temperatura en un periodo corto de tiempo no permite que las especies se adapten con suficiente velocidad. Y esto es preocupante porque en el gran esquema del planeta, 100 mil años, es un tiempo relativamente corto. De hecho, por eso es que, por ejemplo, hay científicos en Florida haciendo el esfuerzo de sacar coral del océano. Personal de la Fundación para la Restauración del Coral han dicho que las temperaturas que se están registrando no son buenas para corales, peces o langostas y se corre el riesgo de que ocurra mortandad masiva. Esta fundación, junto con otros grupos locales, han estado recogiendo muestras de distintas cepas de coral y llevándolas a instalaciones donde se puedan controlar los parámetros del agua para protegerlas. Y sí, también sé que en los Estados Unidos, en el Death Valley, California, se registró el 10 de julio de 1913 una temperatura descomunal de 56 Celsius. Pero estamos hablando de que esa fue una temperatura local. Y estas de aquí son temperaturas globales. Estamos hablando de cambio climático global. No quisiera entretenerme demasiado en tratar de convencer a alguien de que, efectivamente, estas temperaturas son de las más altas que se han registrado en los últimos cientos de miles de años porque, por un lado, literalmente eso es lo que los datos dicen. Por otro, me queda claro que la gente que piensa que esto es un invento va a seguir pensándolo, aunque yo, que no soy nadie, me ponga a decirles lo contrario. Y además, literalmente, hay al menos un artículo en línea que explica cómo sabemos que estamos viviendo temperaturas de lo más alto que se ha registrado en los últimos cientos de años. Ya saben que les dejo todas las referencias en mi blog y el enlace está en la descripción de este video. Aunque no parezca, estoy intentando llegar rápido al punto del video, pero si quieren que ahonde en algo que mencioné rápidamente, me dicen. El contexto rápido en el cambio climático es que, para que los científicos expertos de un tema se pongan de acuerdo en una única conclusión, es muy, 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 muy difícil y requiere de bastante evidencia. A pesar de esto, desde hace ya varios años, al menos el 97% de los científicos expertos en clima han coincidido en que el cambio climático que estamos viendo es real y es antropogénico. Lo ocasionamos los humanos por el desbalance de gases de efecto invernadero que hemos estado liberando a la atmósfera desde finales de los 1800. Esto no es novedad, pero resulta que los humanos no nada más liberamos CO2 y metano a la atmósfera con nuestras actividades. Contaminamos de muchas maneras diversas. Por ejemplo, una gran fuente de contaminación atmosférica es el transporte marítimo internacional. Los grandes buques utilizan combustibles sucios y vierten toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera junto con dióxido de carbono. El dióxido de azufre es muy problemático. Deriva en lluvia ácida, contribuye a acidificar el océano, daña árboles, inhibe el crecimiento de plantas, tiene efectos nocivos en la salud de los humanos, irrita el tracto respiratorio, puede derivar en ataques de asma, bronquitis, se asocia con enfermedades cardiovasculares y puede formar partículas suspendidas como las que platicamos en este otro video. Como claramente el dióxido de azufre es nocivo, en 2016 la Organización Marítima Internacional de la ONU anunció que para 2020 los buques de navegación internacional tendrían que reducir significativamente su contaminación por azufre. Concretamente, se tendría que cambiar a combustibles con un contenido de azufre que no excede al 0.5%, hasta ese entonces era de 3.5%. O alternativamente, tendrían que instalar sistemas de limpieza de los gases de escape para lograr esta reducción en sus emisiones. Esto, efectivamente, ya se acató. El giro en esta trama apocalíptica es que el dióxido de azufre, precisamente por ser un ente que puede quedarse ahí y formar ente particulado, de hecho puede funcionar como semilla de nubes. Estoy hablando de esta idea de que se puede lanzar a la atmósfera sustancias como yoduro de plata, o en este caso, dióxido de azufre, y esto provoca que el agua se empiece a aglutinar con mayor facilidad formando nubes. Hay lugares donde, aunque esta práctica sea algo cuestionable, se utiliza esta estrategia para reducir los efectos de las sequías. Resulta que el dióxido de azufre liberado por los buques puede formar nubes que inclusive pueden verse desde el espacio. Les llaman ship tracks. Estas nubes de lluvia ácida producidas por nuestros contaminantes buques aparentemente estaban teniendo un efecto en el océano, un efecto que enmascaraba parcialmente el calentamiento derivado de nuestras otras emisiones contaminantes de dióxido de carbono. De manera que, ahora que ya entró en efecto la regulación para que dejemos de contaminar tanto con el azufre, esto está pasando. Estas pueden ser muy malas noticias, pero también podrían ser noticias relativamente esperanzadoras. Es debatible hacer geoingeniería o ingeniería climática, o sea, interferir intencionalmente con el clima. Sin embargo, existe consenso científico de que esto hemos estado haciendo desde hace ya bastante tiempo de manera descuidada y severa. Quizás podríamos empezar a hacer cosas para aminorar al menos parcialmente los efectos de nuestras propias acciones. Y no estoy diciendo que esté a favor de darle asma a la gente liberando dióxido de azufre para sembrar nubes. Hay científicos que sugieren que podríamos, por ejemplo, lanzar sal de mar para sembrar nubes y hacerlas más reflectivas de la radiación solar. Si la sal se saca del mismo océano donde se lanza, al menos conceptualmente no suena esto tan problemático. Por otro lado, quizás te estés preguntando por qué al inicio del video dije que esto que estamos viendo quizás todavía no es el efecto del niño. La razón es que hay investigadores que describen que este fenómeno tarda algo de tiempo en calentar la atmósfera. Citando como ejemplo que, aunque el 2015 fue año de el niño, cuando se rompieron récords de temperatura fue hasta el 2016. Este fenómeno dura entre 9 y 12 meses. O sea que quizás todavía esto vaya a empeorar. Concretamente hablando sobre los efectos en las personas, por más que haya gente que dice que es team calor, un cuerpo sometido a sobrecalentamiento tiene dificultades para mantenerse funcional. Además de la deshidratación, literalmente es posible que algunas proteínas en nuestro cuerpo comiencen a desnaturalizarse o romperse. Nuestro sistema nervioso se vuelve menos efectivo en altas temperaturas, lo que puede afectar nuestros músculos, como el corazón. En este artículo estiman que hubo más de 60 mil muertes relacionadas con alta temperatura solo en Europa entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre del 2022. Todo esto, aún sin mencionar que los modelos predicen que además la reducción del hielo en los polos puede acelerar el cambio climático. De este punto en específico les puedo hablar en un video futuro, dejen sus comentarios si les interesa el tema. Finalmente, mi opinión personal es que tenemos algunas opciones, pero ya no tenemos tiempo. Podemos, por ejemplo, hacer geoingeniería aprovechando los buques que de todas maneras cruzan el océano. Y por otro lado, la migración energética no puede seguir esperando un tiempo indefinido. Es importante que pidamos a los políticos que dejen de priorizar el uso de la energía basada en petróleo y carbón. Si vives en un país con energía nuclear, me parece que es importante abogar porque dejen de cerrar estas plantas. Entiendo que no estamos utilizando el residuo nuclear de manera útil, pero si cerrar estas plantas significa, en cambio, utilizar energéticos que liberan más CO2, el efecto que vamos a conseguir para nosotros y el resto de las especies del planeta no va a ser mucho mejor. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.